Los Chamanes de México Volumen 1 Psicología Autóctona Mexicana Por Jacobo Grimberg Silverbaum Los Hasidim de Morelos Hace 5 años, tuve el gran privilegio de conocer a un grupo de campesinos mexicanos interesados en el desarrollo de la conciencia. Viven en el estado de Morelos, en un pequeño y pintoresco pueblo a 50 kilómetros de la Ciudad de México. Cuando los conocí, me invitaron a conocer su trabajo de desarrollo y yo me asombré por su motivación, humildad, inocencia y sensibilidad. Dos veces a la semana, se reunían para aprender técnicas de curación, manejo de energía y sobre todo, lo que ellos llaman, desprendimientos. Este último término, denota la capacidad de efectuar una separación entre el cuerpo y la psique, o entre el espíritu y la materia. Guías especializados, entre ellos, se dedican a enseñar a candidatos del mismo pueblo la forma en que sus espíritus pueden desconectarse de sus cuerpos. Dicen ellos que estos desprendimientos dejan al cuerpo libre para ser ocupado por otras conciencias, capacitadas para desarrollar sistemáticamente sus cerebros y sus cuerpos. Los más adelantados de entre los candidatos pasan a formar parte de un cuerpo de especialistas que ellos llaman facultades. Las facultades curan, dan consejos y se comunican con seres suprahumanos. Esta comunicación es, según este grupo de campesinos, esencial para recibir enseñanza acerca del ser y la conciencia. Ellos no lo llaman así, pero su trabajo es el de un verdadero instituto de investigaciones psíquicas acerca de la conciencia. Yo los llamo los jasidim de Morelos porque me recuerdan un movimiento de místicos judíos que hacia mediados del siglo XVIII surgió en Polonia. Comandados por Israel Bal Shem Tov, el jasidismo judío también estaba constituido por gente humilde, inocente y de gran sensibilidad que, al igual que los campesinos de Morelos, se interesaba en desarrollar su capacidad de estar en contacto con Dios a través de su corazón, lleno de motivaciones espirituales. Los jasidim de Morelos ofrecen un espectáculo de verdadera devoción y amor para cualquiera que tenga la suerte de conocerlos. Todos los domingos en la mañana se reúnen en un recinto de oraciones y escuchan al más adelantado de entre su cuerpo de facultades. Este, al que llaman guardián, entra en un trance mediumnístico y dicta una cátedra para la congregación. En estas cátedras, el guardián habla de la esencia divina como heredad de todos los hombres y explica que en cada uno de nosotros se encuentra la luz de Dios. Además de su labor de aprendizaje y de las cátedras dominicales, los jasidim de Morelos dedican dos días a la semana para curar a cualquier enfermo que así lo solicite. El trabajo de desarrollo y las enseñanzas adquiridas adquieren en el trabajo de curación de la comunidad una verdadera función social. De acuerdo a la concepción de la realidad de estos psicólogos autóctonos, el ser humano está comunicado con seres etéreos que pertenecen a otra realidad existencial. Estos seres espirituales tienen diversos grados de desarrollo. Los más avanzados son capaces de enseñar al ser humano si éste logra establecer una comunicación con ellos. Los menos avanzados están en busca de luz que una facultad desarrollada puede ofrecerle. De esta manera, continuamente existe un intercambio entre los seres espirituales y los hombres. Cada ser espiritual, según los Hasidim de Morelos, tiene su propia individualidad, al igual que los seres humanos. Sin embargo, todos compartimos la misma esencia. Los más adelantados logran establecer un contacto más cercano y fluido con su esencia. Los menos avanzados están lejos de ese contacto. El verdadero camino de desarrollo consiste en abrirse para lograr un contacto íntimo con la esencia. Precisamente, eso es lo que logra la facultad más adelantada durante las cátedras dominicales. El linaje de los Hasidim de Morelos proviene de un grupo de mexicanos que se formó en Xochimilco durante el siglo pasado. El grupo de Xochimilco anunció que la humanidad había entrado a una nueva etapa de su desarrollo, al que llamaron Tercer Tiempo. México se consideró la sede de este cambio de la conciencia y pronto, grupos parecidos al de Xochimilco se empezaron a formar en todo el país. Actualmente, localidades como Yautepec, Puebla, Cuernavaca, la Ciudad de México y muchas otras tienen grupos parecidos a los de los Hasidim de Morelos, formando una verdadera red de desarrollo que para la mayoría de los mexicanos pasa desapercibida. Esta red subterránea constituye, en mi opinión, uno de los más interesantes linajes de psicólogos autóctonos de México. ¡Suscríbete! 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 Gracias.